Gestión consistente. El branding, desde su definición más simple, es la creación y gestión de una marca. Es por ese motivo que es necesario que la estrategia no solo esté presente en el proceso de creación, sino también en todo el comportamiento de la marca, en la acción del día a día. Como hemos dicho antes, una marca es la suma de todo lo que hace. Se necesita coherencia y consistencia para calar en la mente y el corazón de las personas. De esta manera nace el Brand Guardian, una herramienta que ayuda a que el comportamiento y gestión que tiene una marca siempre estén alineados a su concepto y estrategia. Las marcas son gestionadas por diferentes responsables, la agencia de comunicación, agencia de publicidad, community manager, diseñadores, redactores, entre otros. Sin embargo, muchas veces todos los responsables no están en constante comunicación, lo cual hace que la marca no genere una coherencia en su comportamiento. El rol de Brand Guardian es facilitar, regular y controlar la consistencia y la coherencia en las múltiples aplicaciones de la marca. Un facilitador que consigue asegurar que los valores, los atributos, la personalidad y la identidad de la marca se utilicen de modo correcto. El Brand Guardian debe asegurarse que la campaña esté alineada al concepto de la marca, que el co-branding gire alrededor de los valores de la marca, que las piezas de comunicación, tanto diseño como lenguaje, transmitan la personalidad y la estrategia de la marca, y así en todos los puntos de contacto, para generar una experiencia positiva y alineada a la promesa de marca. Recordemos que mientras más coherente y consistente sea una marca, generaremos un mejor posicionamiento en el mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!